Me detuvo la DGC, avísale a tu tía, a tu hermano. No me dijo más nada, me trancó el teléfono. Fue una desesperación porque no sabía qué hacer, no sabía a quién acudir, no sabía cómo reaccionar, no sabía absolutamente nada. Yo estaba en la casa vuelto loco, lloraba, 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 porque no le encontraba una explicación de lo que le había pasado. Llegamos como a las cuatro y media fuerte y una, no me dejaron pasar al tribunal, tribunal militar, por cierto, no me dejaron pasar solo los abogados, entonces me tuve que quedar afuera del tribunal desde las cuatro y media de la tarde hasta la una de la madrugada, estuve afuera del tribunal. Ella pasó, tuvo su audiencia, a las nueve y media salta el frórum y nos dice, ya está la audiencia, falta hacer la decisión de las jueces. La decisión le dieron a la una de la mañana y fue en efecto que le iban a detener y iba a ser trasladada al helicóptero. A ella le imputan unos cargos irracionales y a ella realmente le va a dar risa. Cuando ella me contaba los cargos me lo decía con un tono de burla porque es que no cae en la cabeza de nadie que un civil sea juzgado por un tribunal militar, que la acusen de rebelión militar, que la acusen de presión de la patria. Y es demasiado irónico que el lugar al que ella estuvo yendo casi tres años a ayudarse ahora a su centro de reclusión. Y dentro de todo, yo no me sentía, no diría que no me sentía mal, pero no estaba tan preocupado de que ella estuviera ahí por justamente eso. Ella fue tanto ese lugar que ella lo conocía, conocía los rincones, conocía a la gente. Y dentro de todo sabía que ella tenía un trato no exclusivo, sino un trato más considerado. Porque la gente sabía qué hacía ella. Y ella le atuvo por la vejecín, no el sevín, el hijo es el sevín. Y ahí nadie sabía cuáles eran los motivos para que la detenían. Entonces la trataban, yo sabía que ella iba a tratar bien. Aún así cuando yo entro ahí, bueno, las condiciones de insalubridad son horribles, el hacinamiento, la cantidad de gente, es desesperante. Entonces ese día que yo logro entrar a su celda, este, fue muy fuerte. Yo toqué la puerta y cuando me era en la puerta, ella ni siquiera volteó esperando algo. Ella estaba sentada en un escritorio dibujando, escribiendo, no recuerdo lo que estaba haciendo. Y cuando yo entro, yo digo, mami, y ella volteó y de la emoción se paró y se cayó al piso, se puso a llorar, nos abrazamos como por diez minutos, se desataron las emociones. No, ha sido uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Porque bueno, tanto tiempo sin mi mamá. Y yo sé que ella va a salir muy fuerte de ahí y no será limitada por las condiciones en las que se encuentra. Es más, todo esto, la Hecho es una persona mucho más segura de sí misma y mucho más decidida a seguir luchando por la libertad de Venezuela.